Mientras Luciana enfrenta al amante de su esposo Y a Isura Raquel cobrará venganza ¡Pásen el video! Con un gran escándalo Pasaron un video de usted con Marielena Te amo Camila Te amo Marco Y un pequeño error Delatará a Camila ¿Qué pasa? ¿Eso era un nombre? Sí, el nombre de tu ex Mira, lo estuve pensando y... Lo mejor es que terminemos BBQ Todo por la fama Hoy a las 8 y 30 de la noche En América